Amigos de la redacción ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto Estoy en la calle Arteaga, esquina con Juan Rodríguez Vega ¿Se acuerdan de las nieves con veneno? Pues hoy les traigo este reportaje Acompáñenme Señor, ¿cuántos años lleva usted? ¿Cuántos años duró vendiendo sus nieves con veneno? No, 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 no me acuerdo Son unos 50 años o 40 años 50 años ¿Y de dónde salió la idea de decir que tenían veneno? ¿Vos sabés qué? En lugar de decir que comían con veneno o sin veneno Sí Mira, chocolate, chantilly, tamarindo Café, limón Y mañana vamos a hacer café porque ya se acabó la de café Guayaba, coco, limón, vainilla Esto es maría, sí Y ahí teníamos de varios sabores ¿Y todavía podrían comprar nieves aquí en este negocio? Sí, sí, nomás le timbre, le dañó el timbre ¿Ya el carrito ya no sale? No, ya no ¿Andamos su hijo vendiendo también hace tiempo, no? No, no, él no ¿No lo acompañaban a veces uno de sus hijos? Así que en los sábados iba al tiradero Ajá Y es que cuando iba al tiradero me ayudaban a llevar el carrito Y a traérselo Y ellos los que me ayudaban los sábados Y todos me decían así poco Si quieren le llevamos el carrito y lo llevamos Y luego lo traemos y le traemos el carrito Para que venda los sábados ahí en el tiradero Pero bueno, ya no puedo dejar ¿Se aventó 50 años o más vendiendo nieves? Se Secretaría de cómo nos encruenden Porque empecé a vender en mi tierra En Bretonias, Jalisco Y la vendían más los puños domingos Con un carnal que ya murió El padre Iliscancia, el padre que me enseñó Y ahí empezamos a seguir la tradición Y ya ellos, los hijos, ya venden los reyes Y este Es que como Es de la forma que Pues ahí pues para ir comiendo Este y la gente Se le acercaba y le pedía nieves Este cual era el sabor preferido Pues es que le gustaba mucho Hacía yo de De arándano Hacía de Hacía de De vainilla ¿Tiene cazolita señor? A ver porque no me prepara una Y ahorita aquí nos la comemos Una cazolita ¿Cómo ves Lalo? Pues mira César Es un negocio a lo mejor Algunas personas la recordarán Otros tal vez no Pero durante muchos años A mi me tocó disfrutar de las nieves De este señor, del compadrito Era el famoso compadrito Recorría toda la calle Mariano Jiménez Y muchas otras de las avenidas principales De esta ciudad Con unas nieves riquísimas Las nieves en cazolita Luego a veces pues Algunos de las personas Preferían las nieves más económicas Porque no Valían un poquito más caras Las de cazolita Pero valía la pena A veces hacer el gasto El comprarte una nieve de cazolita Tres o cuatro bolitas De diferentes sabores La de chantilly La de chocolate Y la de nuez Bastante ricas Pero el veneno El veneno Ese si no podía faltar Y ahorita Nos va a mostrar aquí el señor Cómo son estas nieves Y cómo La nieve de cazolita Y el famoso veneno El famosísimo veneno Sí A ver póngamela De chocolate ¿Ese qué es? De coco Limón Mañilla Flor de ángel Presa Chantilly Tamarindo Pongan el chantilly Y ese Flor de ángel A ver qué tal Eso sí Ese nombre Flor de ángel ¿Ustedes lo inventaron? ¿O de dónde salió? Espuma de ángel Espuma de ángel Tal vez algunos No lo recuerden En lo que preparan las nieves Pero este mira Este era el famoso Cabrito Que recorría las calles De la ciudad Incluso aquí tiene El letero Yanguiz Sin ideada Tenía una pequeña sombrita Pues obviamente Para que no se le Derritieran las nieves Y me va a tomar La libertad Señor Me permite Aquí Era donde guardaba Sus utensilios Sus conos Sus nieves Sí Y acá Este Mira Este es el famoso veneno Este es el famoso veneno Ya guardaba ¿Y de qué está hecho el veneno Señor? Tamarindo ¿Ah sí? Ajá Sí ¿Nada más tamarindo? Tamarindo y azúcar Han llegado Han llegado Muchas barcas De nieves a la ciudad Nacionales Extranjeras Pero en lo personal Yo Cada vez que puedo Una nieve de esta La nieve del compadrito No tiene No tiene Igual Es riquísima La nieve del compadrito Sobre todo Si va acompañada El veneno Y todavía La puede usted conseguir Si usted se acuerda Aquí En este domicilio Es la calle Arteaga Y aquí puede disfrutar Las nieves Con veneno De verdad Ahora que está haciendo calor ¿Qué tal? Riquísimo ¿Regreso a la infancia o qué? Sí Regreso a muchas cosas ¿No? Todavía hace algunos años Conocimos al Señor De cada vez que Me volví su cliente Sí, sí, sí Bueno Para las personas Que estaban preguntando Que dónde estaban Estas nieves Bueno Pues ya tienen aquí Su establecimiento Permanente En Juan Rodríguez Vega Esquina Conarteaga Aquí hay unas fotografías De la familia Aquí Del Señor ¿Cuál es su nombre, Señor? Guadalupe Asencio Guadalupe Asencio Barba Muy bien Ese es su verdadero nombre Lo conocen como El compadrito O como las nieves del veneno El compadrito Todos los niños De las escuelas Salían corriendo A comprar nieves Del compadrito ¿En cuánto está dando Esta casolita, Señor? ¿Cuánto está dando El barato 20 dólares ¿20 dólares? 20 dólares ¿Qué tal? A ver Pruébala A ver Yo nunca había probado Las nieves del compadrito No No A ver, este Deme la tradicional Lo que más se le haya pedido Durante toda su historia Quiero ser parte Del imaginario social De esta ciudad ¿Era esa y vainilla? ¿Sí? Sí, sí ¿La frase cómo era, Señor? 20 dólares Y la propina aparte La propina aparte ¿Era sin frase, Señor? Sí, me la da junta Se me la vuelve Si se la das junta Se la revuelve Sí, ya se ha parado Ya sé cuál es la propina 50 años ¿Cuántos tiene usted ahora? 78 ¿Voy en 78? ¿Voy en 78? ¿No era así? Bueno, no me acuerdo Soy del 43 No recuerdo bien Si entré en el 79 O ando en el 78 ¿Entonces desde que tenía ¿Entonces desde que tenía Como que 28 años? Sí ¿Más o menos? Sí ¿Empezó con esto? Sí ¿Y usted cómo aprendió A hacer la nieve? Un hermano que falleció Empezamos a trabajar Y él me enseñó A hacerla Y ya de ahí Siguió la tradición Y él murió por allá Los reyes Y los hijos de él Sigieron la misma tradición Ellos venden allá Los reyes ¿Entonces muchas personas De su familia Se dedican a las nieves? Sí Sí Yo soy un sobrino Que acaba de morir Ahí se vende hielo De ese y queso Rastown Oiga señor ¿Y cómo es que nació Ponerle veneno Así a la salsita esta Bueno, al dulce Más bien Lo que pasa es que Ya ves que le vino Con veneno Sin veneno Y ya Es que hay veneno ¿Nomás se le ocurrió o qué? Sí ¿Fue un cliente el que dijo? ¿O fue usted? No, no En serio Voy a decirles Con veneno Sin veneno No, no le ponga veneno Y luego ya Ya lo que lo probaron No me le ponen eso Un poquito más Y pues ahí Ya y comenzó el veneno El compadrito El señor del veneno Y ahí comenzó La tradición del compadrito Con veneno Sin veneno Y todavía hasta la fecha Lleguen Póngale veneno Póngale veneno Pues por ahí Vienen los que a su cliente Porque están Un día cerrado Ya nomás Cuando me tocan Hay el timbre Y que quiere nieve Ya les va a hacer una A veces se vende Unas Dos o tres Cinco Dos vecinos Y así Es que Cuando tuvieran La puerta abierta A lo mejor Podría vender más Pero pues no Ya no puedo Ya Nomás con los que vienen Por ahí Que Oiga no vende Diez Y a veces Quieren un medio litro Un vasito Ahí tengo vasitos Chicos De De Diez De a Quince De Veinte Treinta De cincuenta Y de Segunda Que van pidiendo Y de Este ¿Cuál es la nieve Que más le gusta? Yo Fíjate que Yo estoy amolado Lago Y no puedo comer Me fregué Del Del galillo Porque Yo trabajé En la Cervecería La Corona En México Y Bien caliente Y bañé En sudor Y la cerveza Sudando Y me fregué Y es que ya no frío Me da la toros Y antes No Antes era yo La Como dicen Por ahí Primero mole La nieve Y ya No Ya no pude Comerlo frío Siempre Cuando hace Calor Bastante Me como Un barbillito Pero ahí Me lo voy así Pocando Poco a poquito Porque Pues ya Fue mal Me da la tos Por lo frío Y yo Me fregué La garganta No Por tomar Cosas Yo bien caliente Y bañé En sudor Y la cerveza Se está sudando De hielo Y Pues Entra Tantos años De recorrer Las calles De la Pidad ¿Qué fue Lo que más Se aprendió Yo aprendí A andar Conociendo La mayoría De las escuelas De la ciudad Porque Agarraba La escuela Que está De aquel lado De Ay De que Colonias de Nueva Que hicieron Frente al Sinidiano Y luego Ya me venía La Purísima A la del Panteón Me iba A la Club De Leones Me iba A la Eti A la Veinte Y Y Y luego Ahí por las calles Yo por la Santa Fe Las Tres Estrellas Bueno Andamos por Varias partes De la Pidad Por Santana Andamos por Banquetes Y Todo eso Recorría Después de que Todo eso Para allá Y ya me diqué Acá Para este Rumo No más Y en ese Tiempo Que Me explicaba Nueva Y Un Para otro Para otro Y ya Después Este O sea Empecé Yo a ver Que para allá Había mucho Otro Alemillas Con los Vaguillos Y ya Yo les salí Para la orilla Y Nunca me iban a hacer Nada Donde me hicieron Fue allá Por la De las Setenta ¿Me robaron? Más bien Ahí por la Ey Me golpearon Me robaron Un reloj Y Este Ya Después Pues andaba yo Vendiendo Pero Pero ya No daba gusto Porque había Mucho Malandrín Para allá Y Pensé Dije Hombre Y yo Le arriesgando Que me dejan Un golpe Más O le voy a dar Un golpe A uno Y pues mejor Me retiro De vender A la Colonia Y ya Le cambié Ya No fui Para allá Y Es que Pues ahí Donde quiera Ahí Pues peligro Pero Ya Si pues Pues no Dejí Pues Agarraba La Juárez Estivo Con María Este San Rodríguez Vega Bajaba A un Uno Agarraba Mariano Primero Y si Era mi Rota Hasta Las Dos Y de las Dos Agarraba Para El Boulevard Era Mi Rota Y Me Regresaba Y de regreso Venía Por las Cinco De mayo Y ya Nada Venía Este Ay Me la pasaba Yo Tranquilo Nomás Que Pues ya Todo se Acaba Pues A mi Sabino Ya Ahorita Ya No puedo Con la rodilla Ya Los brazos Tampoco Ya no Hicó Ese Pues Muchas Gracias Por esta Entrevista Cóbreselo Las Debes Tenga Ya sabes Que Yo Somos Amigo Pero De todas Maneras Negocio Es negocio Bueno Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Un placer Haberlo Conocido Igualmente Gracias Gracias Por tantos Ayos De servicio Aquí A la Sociedad Y Que Ya Los Socorran Los Cuiden Porque Ahorita Ya Vengo Con Esa Enfermedad Que Anda No Se Quiere Retirar Sí Verdad Hay que Includarse Gracias 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 A ver Dame mi nieve Por acá Gracias Pues aquí Miren Hay un pedazo De historia En mi mano Esto es un helado Completamente artesanal Lo podemos notar Por el tamaño De las bolitas Son muy de autor Es un platillo De autor Que aparte Tiene pues Esta cubierta De tamarindo Que se le conoce Como el veneno Es necesario Que ustedes sepan En donde está Aquí El compadrito Estamos en Arteaga Esquina Con Juan Rodríguez Vega Para que las personas Que quieran Volver a probar Este manjar Que tengo aquí En mi mano Pues lo hagan Aquí en la mera Esquinita En el número 102 Gracias Señor Gracias Cuídense mucho Pues vámonos Lalo No te aguantaste ¿Qué tal estás Simba? Muy bien Nunca lo he probado Nada más que el veneno Yo lo conocí En Ciudad del Sol Pero creo que Alguien le copió La idea Porque creo que Es aquí El original Yo creo que sí Yo siento que sí Porque no es El mismo señor Mira Nada más retomando Yo en otras ocasiones Ya había entrevistado Al compadrito Y él me contaba Que el veneno El nombre de ponerle veneno Es porque Como era una Cuestión muy azucarada Una miel muy azucarada Algunas personas decían No lo quiero Porque me puede dar diabetes Entonces En ese tiempo Era un tabú El diabetes Y el veneno Por eso El nombre del veneno Por el riesgo Que podría traer La salud Pero al fin y al cabo Es una delicia Pues sí Yo con esta Bonita imagen De la nieve Del compadrito Los dejo amigos Vengan a comprar Para que ustedes Pues vuelvan a deleitarse Con estas Con estas delicias De nuestra tierra Cuídense mucho A nombre de todo el equipo De la redacción Me despido Nos vemos en el siguiente video Hasta luego